Y un crimen múltiple con dos víctimas se registró anoche en Francisco Morazán, específicamente en el municipio de Guaymaca. Las víctimas se tratan de dos hombres con identidad desconocida hasta el momento, cuyos cadáveres aparecieron en una zona solitaria, que del casco urbano de Guaymaca conduce hacia la aldea Pueblo Viejo. Fue prácticamente un camino de tierra el que los sicarios eligieron para cometer el crimen, pues es la hipótesis preliminar que se maneja, aunque también pudieron asesinarlos en un punto distinto y luego llevar los cadáveres hasta ese lugar donde unos transeúntes los encontraron. Nadie del lugar se acercó para tratar de identificar los cuerpos, por lo que forense del Ministerio Público los trasladaron hasta la morgue capitalina en calidad de desconocidos, pero con una clara causa de muerte violenta producida con arma de fuego.